Continuamos con Mafe y Diana, pasen al frente. Amor, gracias por este reencuentro, eres un talento de verdad. Empieza Diana. Pero Mafe, te quiero, gracias por arrancar. Mafe, yo al comienzo del reality sé que tuvimos un encontrón, tal vez por mi incredulidad, por mi ignorancia frente a lo que hacías, después empezamos a tener una conexión más bonita. Yo te empecé a entender, pues empecé a entender tu manera de vivir en la casa y cuando nos encontrábamos con Culotauro en la cocina o en el tren y empezamos a tener una conexión más bonita y también me pasó algo lindo y es que empecé a verte desde los ojos del amor de él y empecé a entender a una Mafe que no conocía porque eran los únicos momentos que teníamos. Yo creo que lo único que quisiera, Mafe, decirte es, yo quisiera, yo tengo como un roce con Julián y yo quisiera de alguna manera poder ver a Julián con los ojos del amor que tú lo ves porque todavía no conecto con Juli y yo quisiera saber cuál es esa conexión bonita que tienen porque yo ya contigo, la verdad, no tengo ningún problema y quisiera ver a Julián como lo ves tú. Eso es todo, Mafe. Sí, todo este tiempo, estos ya 60 días que estamos aquí en casa, cuando vamos a Colombia, nos estamos dando este tiempo para conocernos. Sé que toda esta información al principio fue como un wow, ¿no? Toda esta información que viene de seres extra de la tierra y para ti también fue como impactante, como impactante siento yo, pero todos estos días sí he sentido como esa conexión más afín, amor y es como decir, desde el corazón. Igual sí, esa conexión con Juli también como desde ahí, sentirlo y sí, como que esa conexión sea fluida, linda. Igual te admiro, eres un talento espectacular, quiero seguir acompañándonos para aprender de ti, eres una mujer maravillosa y, bueno, muy agradecida por este reencuentro en mi corazón. Gracias, Mafe, lo mismo de ti. Famosas, regresen a sus lugares. Isabela y Camilo, pasen al frente. Inicia, Isabela. Bueno, he estado pensando un montón qué decirte y me voy a ir al interior y es que yo siento que tú me has, o sea, me has dicho que de alguna manera se creó como una conexión honesta, que yo te entiendo, que tú me entiendes, que nos aceptamos, pero de alguna manera siento que no es real, Camilo, porque si tú realmente sintieras la conexión conmigo, pues no dudas de mí. De la forma en cómo lo has hecho, te acercaste en un momento, me dijiste, me hiciste una pregunta, yo te respondí con la verdad, al final se supo la verdad y aún así te quedaste con la duda, te volviste a posicionar conmigo, era como que de alguna manera todo lo que tú me has dicho, qué sientes o qué has sentido conmigo, pues ha sido todo lo contrario. Entonces, de alguna manera no quiero dudar de ti.